Si quieres vivir esta vuelta a clases y tienes que ponerle color, ¿por qué? Porque se viene el tremendo evento Life in Color, la fiesta de pintura más grande del mundo por primera vez acá en Concepción, Life in Color, el 27 de marzo en Sur Activo y los tickets ya los puedes encontrar a la venta a través del sistema .ticket Con todo bailando nos vamos a una piquiña